El pulso del país y del planeta. En el país. El gobierno federal asignó a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Aeropuerto Internacional del Norte ubicado en Apodaca, Nuevo León, al grupo empresarial militar denominado Olmeca, Maya, México. La asignación publicada en el Diario Oficial de la Federación establece que el grupo empresarial militar podrá administrar, operar, explorar y en su caso construir el Aeropuerto Internacional del Norte ubicado en carretera Monterrey, Nuevo Laredo, en los municipios de Apodaca y Ciénega de Flores, Estado de Nuevo León. El Aeropuerto Internacional del Norte es una instalación de aviación privada que opera con regularidad y brinda servicios de resguardo y mantenimiento de aeronaves en esa región del país. La asignación detalla que la vigencia de esta es por tiempo indefinido, lo que le da al Ejército el control absoluto sin límites temporales, como ha ocurrido con otra docena de puertos aéreos en el país, los cuales han sido cedidos por la Administración Federal en favor del control castrense. La Marina también controla el aeropuerto de Toluca. Además, sumado a los 12 puertos aéreos que tiene a su cargo, son 20 puertos aéreos que ya son controlados por alguna institución castrense.